Estamos de nuevo en el Alex Pace. Ahora nuestro video será de X-Men Apocalipsis. Si se acuerdan, X-Men Apocalipsis se acaba de estrenar hace como unos dos meses, creo. Es muy buena película. Saber que Magneto tuvo familia, tuvo una hija y que la hija era más poderosa que Magneto, es sorprendente de cómo Century Fox, cómo le creó esa historia tan padre. O sea, nunca pensábamos que Magneto por algo, por algo Magneto era frío y era así tan controlador y muy diferente con Mystic, si se acuerdan. Hasta que fue la 1, la 2, la 3 y la 4, ya que viene esto, la de X-Men Apocalipsis, pensé que iba a acabar esa película, iba a acabar los X-Men ahí, pero no. Supuestamente, cuando terminas de ver la película, hay un tráiler al final, entonces va a haber otra película de X-Men y va a contar más orígenes y todo. Entonces, se me hace más padre, se me hace muy padre que Magneto haya tenido una hija y que por algo pasaran las cosas y por eso se hizo tan frío. Y el poder mental de cómo le dieron al profesor Javier, a Charles Javier, le dan un poder que, de por sí ya tenía el poder de poder ver a las personas, más bien escuchar a las personas, que era el de, creo que era psiquicólogos y telequinenses, algo así. Entonces tenía ese poder de escuchar a las personas, sus pensamientos. Y se me hace padre, de hecho.